Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo un cazador hecho y derecho en el DLC Armas, Amor y Tentáculos en Borderlands 3. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que acabar con las 4 apariciones raras. Las apariciones raras son unos enemigos especiales que aparecen de forma aleatoria en ciertos puntos a través de unos portales. Si vamos al lugar y no aparecen, simplemente salimos de la partida y volvemos a comprobar si aparecen. No hay forma de saber qué apariciones hemos matado y todas están disponibles incluso tras completar el DLC. ¡Vaya de humo! ¡Lleganos! ¡Lleganos mi vida! ¡Lleganos! ¡Suscríbete! 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 Así que me quedaré con la tuya. ¡Suscríbete al canal!